¡Hola, Yomas Greeners! ¿Cómo están el día de hoy? Les traigo una receta súper rica, especialmente para ti si eres estudiante, para tus niños. Es una receta muy especial para todos los niños para que desayunen todas las mañanas. Dale a los niños desayunos saludables. Yomas Green. Yo soy Pili, así que el día de hoy vamos a hacer un rico cereal. ¡Riquísimo! Este cereal lo puedes almacenar en un jarrón y te va a durar hasta dos semanas. Le puedes poner las semillas que tú quieras. Le puedes poner semillas de ajonjolí, semillas de girasol, semillas de calabaza, semillas de jem, las semillas que tengas en tu cocina. Así que no te preocupes por los ingredientes. También lo puedes hacer con canela o con chocolate. ¡Mmm! Va a quedar riquísimo. Así que quédate y vamos a ver cómo se realiza esta receta. ¡Comenzamos! Media taza de mantequilla de almendra, de cacahuate, de semillas de girasol o la que más te guste. Una taza de coco deshidratado sin azúcar. Un cuarto de semillas de girasol, de ajonjolí, de semillas de cáñamo, de calabaza o la que tengas en tu cocina. Una cucharadita de canela o de cocoa en polvo sin azúcar. Media taza de semillas de chía. Pueden ser molidas o enteras. Un cuarto de taza de leche de almendra, de coco o leche deslactosada. Un cuarto de taza de agua. Un cuarto de taza de miel. Yo estoy usando miel de coco por su bajo índice glucémico. También puedes usar gilitol o eritritol. Y una pizca de sal. En el procesador o licuadora mezclaremos la mantequilla de almendra o la que hayas preferido. El coco, las semillas, la pizca de sal y la canela o chocolate en polvo. Mezclaremos muy bien hasta que los ingredientes se hayan integrado. Agregaremos las semillas de chía, el agua, la leche y la miel. Volviendo a mezclar hasta obtener una mezcla como esta. Dejaremos reposando la mezcla durante 15 minutos. Ahora pondremos la masita entre dos pedazos de papel encerado. Y con un rodillo trataremos de formar un rectángulo o un cuadrado con unos 2 o 3 milímetros de grosor. Puedes separar la masita en dos partes iguales, así será más fácil de extender. Después haremos cortes creando un cereal de cuadritos. Hornearemos con el horno precalentado a 140 grados centígrados aproximadamente una hora o cuando el cereal esté doradito. Cuando el cereal se haya enfriado con las manos bien limpias, separaremos los cortes que previamente le hicimos. Y ahora sí, este cereal ya está listo para comerse. Llegó la hora más esperada. Vamos a probar cómo nos quedó este cereal. Se ve súper rico, la verdad nos quedó súper tostadito y cuando se estaba horneando, el olor, el aroma que soltaba, riquísimo, delicioso. Así que ahora vamos a probarlo, a ver qué tal hemos quedado. Yo le puse leche de almendra, le puedes poner leche deslactosada o leche vegetal. Está muy rico, riquísimo. Hazlo y sorprende a tu familia. Delicioso. Dale like al video. Muchas gracias a todos nuestros amigos y amigas que nos han enviado sus fotos, súper ricas, se ven riquísimas sus creaciones. Muchas gracias y felicidades. No esperes más, ve a la cocina, corre, ponte manos a la obra. Ponte a hacerlo ya, ahorita mismo y sorprende a toda tu familia. Cereal súper fácil, esta receta está facilísima, además es integral. Dale like a este video, suscríbete, dale click al botoncito rojo que está aquí abajo y suscríbete. Yo soy Philly, nos vemos en el siguiente video. Tenemos un nuevo amigo en la granja de Yomatrin, es un cochinito, un puerquito que nos lo regaló, nuestra amiga Irma. Muchas gracias Irma. Gracias. Gracias.